Bueno, estamos conversando con el señor Carlos Ferrero, ex primer ministro durante el gobierno de Perú Posible, y hay varias intervenciones interesantes en el Twitter. Carlos Mesía le está diciendo, señor Ferrero, que el Tribunal Constitucional no podría abrir la candidatura de Nadine Heredia porque ya prescribió, el plazo es de seis años y la ley es de 1994. Bueno, habría que estudiar esa posibilidad, ¿no? Me parece interesante, no lo he pensado. ¿Pero usted ve con buenos ojos una candidatura de Nadine? Yo creo que es el único candidato que podría tener Gana Perú, no tienen otro. Hacer un candidato ahora, en dos o tres años, etc., me parece difícil. Si no es Nadine, tendrían que apoyar a uno que no es de ellos. Uno que no es de ellos. Porque, claro, pensar que Ollanta Humala puede hacer algo como Correa o como Morales, eso es una pesadilla de los opositores que creo que no tiene sustento. O usted... No, yo no veo eso. Y no creo que el país lo soporte. No creo que el país acepte que a la fuerza Humala se quede un periodo más. Usted ha sido primer ministro. ¿Qué le parece el ministro Jiménez? ¿Qué le parece este gabinete? Bueno, es una tarea muy difícil, ¿no? Pero mi impresión principal es que parecería como que son un poco tímidos en salir afuera. ¿Por qué no hablan los ministros tan fuerte como antes? Creo que sienten que puede haber recelo en la pareja presidencial si es que cualquiera de ellos resalta mucho, ¿no? Pero no tengo pruebas de eso, es una sensación. O sea, como que se apagan ellos mismos para no generar el pensamiento en el presidente o en la señora primera dama de que quieren jugar un partido propio o que tiene algunas aspiraciones personales, ¿no? O sea, ¿usted siente que como que hay una autocensura, una directriz en el gabinete para que solo brille la pareja presidencial? No, 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 no se atreverían a una directriz, ¿no? Hay un lenguaje especial, ¿no? Entre líneas. Que se hace notar, esa es la impresión que tengo. Ahora, hay ministros que conocen muy bien su trabajo y hay gente que está haciendo una buena labor, pero no es un gabinete donde tú tengas personajes que sean grandes especialistas en las materias que ellos trabajan, ¿no? Pero Ana Jara es tan popular, es, bueno, una de las ministras más populares, distinto al primer ministro Jiménez. Antes el primer ministro como que era un ministro sólido, popular, fuerte, ¿no? Eso, al menos, estábamos acostumbrados tanto en el gobierno de Toledo como de García, pero ahora pareciera que el primer ministro no tiene la fuerza de la figura. Sí, hay un problema ahí, ¿no? Aparte de que en general los presidentes no llegan a acostumbrarse bien a los primeros ministros que tienen una figuración o que andan con caminos, digamos, que pueden parecer propios, ¿no? Entonces, hay una relación particular. Yo sostengo que a largo plazo el Perú debe ir por un régimen parlamentario y no mantener el régimen presidencial. ¿Cómo por un régimen parlamentario? O sea, como los países europeos, o sea, que el parlamento elige un primer ministro. Ajá. Y el primer ministro gobierna. Y el presidente es una autoridad un poco formal, pero no es el que... ¿Una pieza decolativa? No uso esa palabra, pero no es el que conduce el país. Eso va a ser imposible, señor Terrero. No, estamos pensando... no es tan imposible. Sería mejor porque permitiría que cada vez que hay una crisis el parlamento la resuelve. ¿Cuál es el gran pendiente de este gobierno? Ya pasaron dos años. Usted, si tuviera que hacer un análisis, ¿cuáles son las cosas que le preocupan del gobierno de Humala y que no se está discutiendo en la agenda mediática? Bueno, lo han dicho otros mejor que yo, que es que hay crecimiento, pero no hay redistribución. Por ejemplo, hay temas muy importantes en el parlamento que no se mueven porque se piensa que eso puede generar desconfianza. El caso del límite de la ley de tierras no se mueve. Y hay unos latifundios espantosos que van a generar un caos terrible porque la gente va a protestar cuando se vea que unas cuantas personas han monopolizado la propiedad de la tierra. Estamos regresando 40 años atrás. ¿Cuál es desastroso? ¿La consulta previa le preocupa? Sí, me preocupa. Me preocupa porque además tiene relación con la ley de ordenamiento territorial, que es una ley que dice en qué cosas se puede hacer en el Perú en cada sitio. Me preocupa que las cuotas pesqueras puedan venderse con las empresas y que no se estén subastando, que es como corresponde hacer para que haya un régimen justo. Entonces, hay una serie de cosas de redistribución. Por ejemplo, en el Perú las utilidades las reciben unos 10%, 8%, otros 8%, otros 5% según el lugar donde tú trabajes, según la actividad en la que trabajes. Y solamente si es que son más de 20 personas en el PES también hay otro proyecto de ley y eso tampoco se mueve. Todas son medidas redistributivas, como es el salario mínimo, que es una de las pocas medidas redistributivas que en Estados Unidos acaba de subirse a 9 dólares por hora y que sin embargo acá se dice que cada vez que se mueve el salario mínimo se genera un peligro para las empresas, lo cual es absolutamente falso. Bueno, vamos, yo quiero invitarlo a una próxima edición para hablar largo y tendido. Usted, hay un punto que me parece muy importante, el tiempo me gana, porque también tengo que entrevistar al regidor Alberto Valenzuela, que ha tenido una intervención reciente que quiero, por supuesto, preguntarle. Pero usted ha dicho algo que me ha parecido muy interesante sobre el tema pendiente de la Corte de la Haya. Usted ha dicho que independientemente del fallo habría que revisar el intercambio comercial y la carrera armamentista. Claro, o sea, ¿qué resultado va a haber cuando cumplamos el fallo de la Haya y si Chile se sigue armando? Porque Chile se está armando todo el tiempo. No sé a qué guerra va, pero se está armando. No hay ninguna garantía de que cumplido el fallo, Chile cambie su política y se modifique esa carrera armamentista. Pero además el Perú se está metiendo con Chile en la Alianza del Pacífico, que es un convenio comercial que Chile quiere convertirlo en político. Entonces podemos ser nosotros aliados políticos de un país que se está armando y que significa una amenaza para el Perú, pero además, ¿por qué los peruanos no pueden tener en Chile el mismo tipo de inversiones que los chilenos tienen en el Perú? ¿Por qué esa diferencia abismal que hay entre unos y otros? ¿Por qué un TLC que ellos han pedido cambiar dos veces y nosotros lo hemos aceptado, no pueden los chilenos cambiarlo para recoger las inquietudes que los peruanos tienen? O sea, hay una serie de temas que después del fallo de la Haya aún cumplido, los peruanos tenemos que preocuparnos. Lo último ha sido el caso de Bolivia, cuando el presidente de Chile dice Si perdemos en la Haya ya es más complicado darles una salida al mar, lo cual no es cierto, porque Arica, lo único que haría es que en vez de tener un pedazo así, tendría un poco menos, pero siempre los bolivianos podrían salir por Arica si es que Chile lo permite y si es que en ese caso, en ese caso el Perú está de acuerdo, lo cual todavía no ha sido consultado porque Chile no ha dicho por dónde le haría salida a Bolivia. Cierto, muy bien. Señor Ferrero, yo le agradezco muchísimo por haber venido al programa. Le pido una respuesta, solo sí o no, porque tengo que ya ir a la pausa, pero usted ha tenido también un pasado fujimorista, aclaró por qué se retiró del fujimorismo y luego ha tenido su carrera con Perú Posible. Yo le quería preguntar, como ex fujimorista, si cabe la palabra, ¿usted está de acuerdo con el indulto o no? Si las razones de salud lo justifican, sí. Si las razones de salud no lo justifican, no. Muy bien. Muchas gracias. Espero tenerlo en otra oportunidad aquí en el programa. Ha sido el ex primer ministro Carlos Ferrero y me voy a la pausa, pero en verdad me quedo pensando y ojalá el presidente Ollantumar la aclare, aclare la página 119 de su libro de Locumba, candidato a la presidencia del Perú. Entonces, Armando Villanueva, ¿le propuso o no dar un golpe a Toledo? Porque eso es lo que él dice acá. Por la fuerza. Me quería convencer de que Toledo debía dejar la presidencia por la fuerza. Palabras textuales de nuestro presidente Humala. Regreso con el regidor Valenzuela.